Con todo mi amor para ti hermano Allá en el grullo Jalisco un niño hermoso nacía Hijo de Fermín y Eneida de nombre Alfredo García Cuando aún era un niño al seminario se fue Extrañaba a su familia, más continuaba con fe Algunos años pasaron, quiso cambiar su destino Quiso irse con su familia a los Estados Unidos Honesto y trabajador, su jefe a él lo estimaba Su negocio le enseñó y aquí su vida cambiaba Cuando se es honesto y honrado llegan las oportunidades Ya cuando era todo un hombre, una esposa fue a buscar Y en los saltos de Jalisco, ahí la pudo encontrar Él ha brindado su ayuda a su familia y amigos Todos hasta el día de hoy le están muy agradecidos Muchas gracias hermano, en nombre de toda tu familia Goza la naturaleza, pescar le causa alegría Con Dios, su esposa y sus hijos, él es feliz cada día Ya me despido diciendo que como Alfredo García Es una gran bendición tenerlo en nuestra familia